Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Vicis opuestos a las virtudes perfectas 3. Desobediencia La desobediencia es hija de la soberbia y de la libertad falsa y humana, la cual hace reinar el propio juicio sin querer sujetarlo a otro. La desobediencia viene a echar a pica la vida espiritual, pues un alma sin obediencia es una nave sin piloto que concluye por estrellarse en algún arrecife o ser despedazada por los vientos. Pospongo mi poder en la dirección de las almas, prefiriendo que se obedezca a los directores primero que a mí. A los superiores los elevo a la sublime dignidad de representantes míos. Un alma desobediente no lleva mi espíritu por más que lo parezca. Es una piedra de toque la obediencia en la que se prueba lo verdadero de lo falso y la desobediencia da a conocer luego su calidad. El alma humilde nunca desobedece, abnega su propio juicio al del superior y hace propia su voluntad sobrenaturalizándola. El soberbio resiste la obediencia y el humilde se abraza a ella. Lleva en su seno todos los caracteres de una voluntad floja, de un juicio no recto y de una total desaprobación interna que basta para causar la desobediencia en el corazón. Es la desobediencia una falta que lleva tras de sí a otras muchas. A veces una sola desobediencia que a la vista parece pequeña es origen de un sinnúmero de pecados de graves consecuencias y hasta de perder las vocaciones. Toda alma que intente andar por los caminos rectos del espíritu debe huir hasta de la más leve sombra del vicio de la desobediencia. No puede existir, repito, la vida espiritual sin la obediencia, elemento indispensable sin el cual no es posible que el Espíritu Santo descienda a un alma que no renuncie a su propio juicio y no se mueve por voluntad ajena. El alma desobediente no la puede tener y muy dudosas serán en ella mis favores y las virtudes. Nunca el alma feliz que anda en brazos de la obediencia se pierde. Por la desobediencia entró el pecado al mundo y con él todos los males que llora el hombre y que llorará hasta su fin. Existe una desobediencia común y ordinaria que se deja ver en las cosas exteriores y lleva consigo muchos males, pero hay otra espiritual más dañosa aún la cual se extiende en el campo de las direcciones de almas. En esta entra también la desobediencia interna que es la que murmura sin palabras y ejecuta forzadamente el ordenado sin prescindir de su propio juicio. Pero existe otra más fina aún y maligna que se llama desobediencia perfecta la cual además de llevar todos los defectos de la anterior consiste en un rechazamiento interno y muy refinado a las inspiraciones divinas entendiéndolas y culpablemente desechándolas rechazando además mi voluntad en pro de sus caprichos y gustos. La obediencia es el conducto de las gracias del cielo y la virtud celestial que eleva al hombre abnega su propio juicio triunfando de sí mismo y muriendo a su propio criterio y voluntad. El remedio general para el grave vicio de la desobediencia común está en el renunciamiento propio y en la total sujeción. El remedio de la desobediencia espiritual se encuentra en la muerte de todo propio querer abandonándose en brazos del director sin juzgar ni dar vuelta con la imaginación a sus consejos y prescripciones sin escudriñar e indagar interiormente y ni siquiera consentir que el pensamiento se detenga ni un punto sobre el dominio propio. Y se cura la desobediencia espiritual perfecta por la constante fidelidad y correspondencia rectitud y pureza de intención con la prontitud en el cumplimiento de las inspiraciones divinas sin comentarlas ni desvirtuarlas con la voluntad propia respeto humano o doblez. La obediencia ciega para con el director y la correspondencia inmediata para con el Espíritu Santo curan totalmente esta desobediencia. De las virtudes y de los vicios de Concepción Cabrera de Armida Flori canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!